de la mañana con treinta y cinco minutos, pero esta es la hora nueve y treinta y cinco. Bueno, una palabra que ha estado fuerte también este fin de semana ha sido el asunto golpe, la palabra golpe, golpe, golpe. ¿Había golpe o no había golpe? Y bueno, ya a partir de ahí la gente del día sábado en redes y el día domingo, oye, el golpe, el golpe, el golpe, el golpe, bueno, no hubo el golpe. ¿Qué hay en el golpe? ¿Qué busca este asunto el golpe? ¿Es psicosocial? Si es un psicosocial, ¿de dónde viene? Crear la imagen de dictadura en el país. Yo no le veo a Vizcarra dictador, yo le veo a Vizcarra Distractor. Si me dan dos minutos, les explico realmente qué creo que hay detrás de lo de Distractor. Pero me voy primero a Puno. Qué terrible lo que ocurrió. Juan Quilca está en vivo con nosotros. Más de 15 muertos deja accidente en la vía de Saguadero tan terrible, impactante, accidente que nos relata Juan Quilca desde Puno. Juan, un abrazo, buenos días, adelante. Muchas gracias, buenos días, Manuel. Información en vivo desde Puno para exitosa, efectivamente, un lamentable accidente de tránsito ha ocurrido entre dos unidades de servicio público. Se trata de un bus departamental y una combi interprovincial. El accidente se ha producido por embiste y posterior despiste y volcadura, que ha dejado como saldo más de quince fallecidos y varios heridos. El accidente se ha registrado el día de ayer en horas de la noche, promedio las veinte horas en la vía binacional, a la altura del kilómetro trescientos tres, en el desvío Quelluyo, en el centro poblado de Sicuyani. El bus se dirigía de Yunguyo hasta Moquegua y la combi del distrito de Guacullani hacia la localidad de Desaguadero. El día de hoy, en horas de la madrugada, las cuatro de la madrugada, el representante del Ministerio Público a cargo del doctor Helios Albarrán, Burgos, y la policía realizaron la evacuación de los heridos y el traslado de los fallecidos a la morgue del centro de salud de Desaguadero. Las relaciones de heridos, Jaime Ramos Larico de treinta y seis, ¿Quién sería el chofer del bus? Julián Choquecota Jiménez de cuarenta y cuatro, copiloto del bus, Edgar Quispe Mendoza de cuarenta y dos años, chofer de la combi, Edgar Uxca Nina de cuarenta y un años, Yamir Uxca Jiménez de cinco años, Lidia Mamani Callao de cuarenta y tres, Porfirio Rodríguez Roque de cincuenta y cinco, Francisca Gutiérrez, Vida de Cachicatari de sesenta, Wilber López Huanca de veintidós, Dina Mayumi Choque, Choque Cayo de veinticinco, Justa Mamani Quispe de sesenta y dos, José Laura Huanca de cuarenta y uno, Hilda Mamani Limache de treinta y dos, Lucrecia Laura Mamani de diecisiete, Sabina Yachuri de Almanza de sesenta y tres, Nicolás Tito Choque de cincuenta, Juana Ramos Mamani de veinte, Lisbeth Naidi Yucra Vargas de doce, entre los quince fallecidos se encuentran doce mujeres y dos varones adultos, además de un niño de sexo masculino. Bueno, nos informan de que la cifra de fallecidos se está incrementando conforme pasan las horas debido a la gravedad de sus heridas. En Puno informó Juan Quilca, Escritosa Perú. Gracias.